Hace mucho en una de nuestras pláticas de ser hombre un asistente me preguntó algo así como eso de que el verbo mata carita es cierto y para los que no son de México esa expresión quiere decir algo así como los hombres que usan bien las palabras le ganan a los hombres guapos o con cara bonita bueno el punto es que le respondí si si existe el verbo si es real que el verbo mata carita puedes tener a un hombre relativamente guapo pero con la capacidad lingüística de un simio borracho y un hombre con palabra y con una habilidad lingüística va a tener muchas más posibilidades pero cuando decimos verbo no son sólo las palabras no es sólo lo que digas es el cómo lo digas y eso del cómo lo digas te va a tomar un tiempo comprenderlo ya que por más que te lo explique hasta que conozcas a bastantes chicas y te arriesgues a decir ciertas cosas vas a comprender que no son sólo las palabras no son solamente una serie de palabras que puedes repetir y repetir como si fuera un hechizo es el cómo dices las cosas y eso contiene una serie de elementos que hemos discutido en varios vídeos por mucho tiempo como tu lenguaje corporal la estabilidad o inestabilidad de tu actitud tu respuesta a pruebas de congruencia o de cumplimiento y más cosas pero ok de todos modos en este vídeo me quiero concentrar en una cosa el verbo el efecto que tiene la palabra en las mujeres los mejores y más divertidos ligues de mi vida han sido cuando he usado ese verbo digo cosas que hacen reír digo cosas atrevidas digo cosas auténticas y con auténticas quiero decir cosas espontáneas cosas que no tienen filtro cosas que no tienen un propósito más que el decir y expresar lo que pienso y cuando digo cosas divertidas y auténticas saco a las mujeres de su estado mental normal y las ayudo a entrar en un estado más entretenido un estado mental más interesante esto del no importa lo que digas sino el cómo lo digas puede sonar medio confuso y además puede sonar medio mamón y engreído bueno lo importante es cómo lo digas todo está en la actitud güey ah ya sé pero no puedo ignorar este aspecto y tú tampoco esto es muy importante ya que muchas veces me preguntan qué le digo a una chica en esta situación qué le dirías tú a una mujer si ella te dice esto y claro les doy un consejo de qué decir pero la parte importante el cómo es un poco más complicada bien imagina que una chica te dice no sé pareces chango yo tendría una serie de respuestas que te podría dar ahora imagina esto pareces chango parezco chango si parezco chango parezco wow tus amigos te han de adorar eres bien agradable ah crees que parezco chango y qué tal así ok ahí usaste el verbo para responder pero si yo te diera esta lista de respuestas y dices exactamente estas cosas pero de otra forma todo puede salir pésimo parezco chango si parezco chango parezco wow qué chica tan agradable eres tus amigos te han de adorar ah crees que parezco chango y qué tal así así aprender a usar el lenguaje o el verbo es básico y es increíble que lo tenga que decir sin que parezca obvio pero sí hay gente pésima para hablar y eso lo llevan a la hora de ligar e incluso a la hora de la cama así que efectivamente el verbo mata carita y sobre todo en la cama le quieres facilitar el orgasmo a una chica vas a tener que usar las palabras bien créeme amigo no puedes estar en la cama y hablar así quieres mejorar tu verbo quieres aprender qué decir y sobre todo cómo decirlo entra al link de abajo y nosotros te podemos ayudar si te gustó este vídeo dale click en la campanita para que te recuerde cada que sacamos uno de nuestros vídeos y también no olvides suscribirte si todavía no te suscribes y dale like al vídeo si te ayudó de algo tenemos más vídeos que te pueden ayudar aquí estamos para ti nos vemos a la próxima bye